Hola, hoy te voy a contar quién está detrás de los maquillajes de Marcela Peras Maquillajes como este, 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 este y este O sea, yo Y es que por mí increíble que parezca, aún hay muchas personas que no creen que yo haga mis propios maquillajes Y no sé por qué Y sé que este tipo de explicaciones quizá incluso ni debería darlas porque no es necesario Pero, como sea Yo hoy te lo voy a enseñar Y lo hago así Para poder hacer el dibujo utilizo estos cuadritos como guía Ya que yo en PowerPoint tengo un diseño con el cual me guío A veces lo hago el dibujo con aquacolor o con un lápiz de labios Cuando ya tengo el dibujo principal completo borro las líneas que me guiaron para poder hacerlo Y ahora lo que voy a hacer es dibujar el resto o lo que sería el fondo Ahora que ya tengo el dibujo completo lo que voy a hacer es empezar a pintar el fondo de esta parte Porque si me pinto primero esta parte luego cuando me pinto esta esto se me arruina Entonces siempre trato de pintar primero esta parte y luego continuar aquí Para el fondo coloco en las orillas siempre un color oscuro Y dándole luz en el centro para que el dibujo principal sea el que llame más la atención Pintar creo que no es tan complicado cuando yo hago mis maquillajes Lo que más me cuesta es la grabación porque acá no se ven los cortes Pero en realidad por cada paso que doy tengo que ir grabando o una parte de un TikTok O una parte de un video mientras cuento una historia Entonces eso es lo que me quita más tiempo Ya terminé Ana y Tiri pero me falta el resto del maquillaje Tuve que descansar varias horas porque fui a dormir Pero el maquillaje como pueden ver no se me arruinó Y por eso es que me tardo mucho porque le pongo muchísimos muchísimos detalles Que no sé si se lograrán apreciar en cámara Pero yo creo que eso los hace un poquito diferentes y especiales Así que voy a continuar Los colores de la película de Avatar siempre van de unos tonos azules, morados, rosas O colores muy fluorescentes Cuando yo utilizo crema colores trato de sellarlo siempre con polvo traslúcido Porque de esta manera el maquillaje no se me cae y me dura mucho más tiempo Por ejemplo si quiero dormir un par de horas o si necesito salir de imprevisto El maquillaje se mantiene Algo que me he dado cuenta es que cuando nosotros estamos aprendiendo a dibujar o pintar Creemos que es muy complicado encontrarle sentido a los dibujos Pero en realidad solo tienes que hacer ciertos manchoncitos Aplicar cierto tipo de colores oscuros o luces Y de esta manera el dibujo te va a salir muy bien Listo y ya tengo completo el body paint La parte del dibujo que es lo más complicado Pero en esta ocasión voy a hacer el rostro Y van a ver que es todavía no tan complicado como esto Pero a mí me cuesta un poquito porque solamente lo he hecho dos veces Lo primero que hago es taparme las cejas con varias capas de pegamento Y aplastándolas con un cepillito de cejas A manera que estas se oculten totalmente Lo que voy a hacer ahorita es cubrir todo mi rostro con aqua color celeste Ya me puse una base protectora Y luego voy a utilizar los crema colores Antes de colocarme este tipo de pintura Yo ya me he preparado anteriormente mi rostro Me lo he hidratado Incluso me he colocado un primer para proteger mi piel Ya que sí, el maquillaje es bastante pesado Usualmente no hago este tipo de maquillaje Sino que trato de representar otro tipo de personajes Pero es muy bonito experimentar Y aprender cada vez más de lo que somos capaces de lograr Créame que nunca pensé que llegaría a tener esta capacidad De poder recrear diferentes tipos de rostro Utilizando solamente mi rostro Lo único que tenemos que hacer para lograr este tipo de personajes O este tipo de maquillajes Es tener mucha paciencia Y fijarse muy bien en esos pequeños detalles Que a lo mejor no se perciben fácilmente Pero que si prestas mucha atención Observarás que si yo no hiciera tantos detalles Mis maquillajes no tuvieran el impacto visual Que logran gracias a esos pequeños detalles Y déjenme decirles que para mí Lo más complicado en esta ocasión Fueron los ojos Porque crear la simetría El tamaño y el color adecuado Fue bastante complicado Y quizás es aparte del dibujo En lo que más me llevo tiempo para este maquillaje Sin embargo lo disfruté muchísimo Y como les digo Esto es solamente practicar, practicar Y ponerle mucho amor a lo que uno hace Me sorprende y a veces No sé Las personas no creen que yo haga mis maquillajes Y creo que es por esta razón Porque se ven muy complicados Y es que no saben cuántas horas me llevo La velocidad del video que están viendo ahorita No sé si es por 50 o casi por 100 Pero es demasiado rápido Porque son muchísimas, muchísimas horas Que le dedico todo mi tiempo Todo mi amor Toda mi pasión Para obtener un resultado tan bonito como este Y es que hasta con el cabello Se tiene que tener mucho cuidado Porque a la hora de presentar El producto final O el maquillaje final Tiene que encajar perfectamente La luz, la textura, el volumen Todo cuenta para que un maquillaje O para que un diseño se vea Tan bonito Y casi perfecto Porque yo sé que me falta mucho por aprender Mucho por avanzar Mucho por crear Pero estoy muy contenta Por mi avance que he tenido hasta ahora Bueno gentecita hermosa Y este es el resultado final Del maquillaje inspirado en Avatar Espero que les haya gustado A mi la verdad es que me encanta Un diseño en el rostro de este tipo Nunca, casi nunca lo suelo hacer Porque es muy difícil Les digo Ya llevo casi O un poco más de 16 horas Trabajando en este maquillaje Pero que la verdad Ha valido totalmente la pena Espero de nuevo que les haya encantado Como a mi Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!